Esto suena a evento La periodista me ha respondido El bar de Crossroads, sería el cruce Es de esa periodista, ¿verdad? ¿Quieren que nos encontremos allí ahora? Ok, ahora me viene bien, ya, vamos Ayer teníamos que haber ido Parece que el sitio este del cruce está en Shinjuku ¿Sabéis qué? El libro que acabo de... que podía haber comprado Me desbloqueaba Shinjuku, que yo recuerde O sea que literalmente es inútil El sitio de encuentro está en Shinjuku ¡Suena bien! ¿Cómo es Shinjuku? ¿Podría ser mi... escolta? Escoltame, gato Te puedo echar a la cara de ese alguien si me quiere atracar Escoltame, gato ¿Dónde has aprendido ese tipo de cosas? De todas formas... Shinjuku es un distrito nocturno lleno de tentaciones ¡Estáte preparado! Vaya que sí Deberías enviarle un mensaje a todo el mundo Para hacerle saber a qué vas a hacer De eso nada, en todo caso lo ocultamos Vamos y ya, se lo decimos luego si eso Shinjuku por la noche, ¿eh? Suena bastante peligroso ¿Dónde deberíamos encontraros? No, ya voy yo, no os preocupéis Yo me encargo Quédate en reserva Será más fácil movernos cuanto menos seamos Y por menos quiero decir solo yo Y le he vuelto al botón que no es Mis disculpas, no tengo dinero para coger el tren que lleva para allá Esto cuesta dinero, ahora sí Entonces tú también estarás a la espera Vamos anime y yo, ¿eh? Madre mía ¿Cómo se lanza? Entendido Estoy preocupado Creo que esta vez no va a costar dinero porque es de evento Pero el resto de veces cuesta pasta No mucha pasta, pero cuesta pasta Estoy preocupado Estará bien Con Ryuji a tu lado Os Camuflaréis En la parte peligrosa de la ciudad ¡Cállate! Bueno Supongo que Con dicho esto Vamos a encontrarnos en Shibuya Tened cuidado vosotros los dos Me aseguraré de tener dinero Para situaciones como estas A partir de ahora Madre mía Qué tío Espera, ¿vas a ir en tu uniforme de la escuela? Sería malo si destacas, si desentonas Deberías cambiarte antes de ir Buen, buen, bien pensado gato ¿También estás en tu uniforme? ¿Ah? No había más opción No he tenido tiempo de ir a casa La gente no se va a dar cuenta de todas formas Con esta camiseta por encima Eso es cierto Desentonas Lo mires por donde lo mires Desentonas Se te ve bien Se te ve igual que siempre Estás igual que siempre Literal Vamos en bañador Eso sí que sería la opción buena Tío no, desentonas Que te peten ¿Eso piensas? Pensaba que esto era normal Me sorprende que pensaras Nada en absoluto Mira No será culpa mía Cuando os pillen la policía No te preocupes por ello Ese sitio no es tan distinto de Shibuya Venga Yo te guiaré Si vamos a Shinjuku Deberíamos Probablemente ir en el JL No sé qué demonios es el JL Será algún tren Metro o algo de eso Está Simplemente sal de este edificio Y entonces en el En la Donde los tickets Debería estar a la derecha Es hora de ir El pasaje de los tickets Va a estar esto Va a estar esto realmente bien O sea Va a salir todo bien Yo creo que no Ah, que tengo que ir Es Aquí Esta es la línea de Ginza La Puerta de los tickets Debería estar Para el JL Debería estar Abajo Clarísimo Como no me pierdo aquí nunca Aquí ¿No es este el camino a tu casa? Venga Tenemos que ir al JL Tío Yo que sé Llévame tú No decías que me llevabas tú Porque voy yo delante Este no es el camino Tío Al JL Me cago en tu padre Ah A lo mejor se refiere al sitio este Donde la publicidad De 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 Hostia puta de Rise Me se había olvidado el nombre Aquí Está bien Vamos a Shinjuku Vale Pues yo que sé Tío Te explicas fatal Ahí está Shinjuku Y cuestaba 200 yenes o algo así No me acuerdo Pero hoy podemos ir gratis Me parece Shinjuku Está fuera del área Donde tu pase Vamos El pase gratuito que tienes Para ir al instituto Tendrás que pagar Creo que Me van a cobrar hoy también Se dan cabrones 1.990 yenes 1.000 yenes Es el día de gastar hoy Madre mía Bla 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 Tienes que pagar Vale Gracias No es mucho dinero Siempre vas a tener Para esas cosas Digo yo Wow Incluso por la noche Este sitio Es Brillante Como el infierno Vamos Que brilla muchísimo Supongo que eso es Shinjuku Para ti Deja de mirar Por sus alrededores Tanto Pareces un turista Solo están intentando Encontrar el sitio Que estamos buscando El barco Debería estar delante Da igual Seir Porque cada vez que vas A quedar con la olla Tienes que ir para allá Estoy seguro De que Conseguiremos llegar Si vamos para adelante Y sabes que es lo peor De todo Que como estamos En un evento Oh no No me van a dejar Hacer una cosa Bienvenido A nuestro Izakaya Que te parece Algún Bueno Bebida Todo lo que puedas beber Barato De alcohol Vamos Espera ¿Eres menor de edad? Nope Eres un problema Ha dicho alcohol Nope No soy menor de edad Soy un padre Como con la otra Pues es un problema Nope En ese caso Entra por una hora o dos ¿Cómo te has visto Involucrado en esto? Venga Ignoraré Y este también me va a acosar ¿Verdad? Efectivamente Dejar de Mangonetis Ey tío ¿Quieres venir a jugar? ¿De qué se trata? Y consigo dinero ¿Qué? ¿Pachinko de esto o algo? Toca todo lo que quieres Espera ¿De qué estamos hablando? Sin ningún cargo añadido Tenemos a las mejores chicas De la ciudad también No me interesa Cuéntame ¿Sabes qué? La democracia no funciona Cuéntame más Realmente le has preguntado eso Y no era ese tío Idiota No sabe No importa Como lo pongas Es un tío sospechoso Hola ¿Sabes qué? Ya me meto yo Si no necesitas nada De esta tienda de flores Venga Tenemos que ir a Buscar el sitio este Sí ya Frases genéricas Uh policía Oye ¿Pueden detener al tío este? Ryuji ¿Has visto al poli? Vamos a buscar a ese bar El crossroad ¿Sabes qué? Es ese bar Lo pone ahí arriba Crossroads Justo delante Donde está el poli Fantástico Yo mientras A lo que he venido aquí Esta máquina Es otra de las máquinas Legendarias que tienen Refrescos de verdad Y no vamos a poder Por culpa de Ryuji Marito Ryuji No tenemos tiempo De tomaros un descanso Siempre hay tiempo Para los refrescos No sabía yo que ¿Tienes un momento? ¿Eres un estudiante? No deberías estar aquí Tan tarde ¿A ti qué te importa Lo que haga yo Con mi vida? Soy un estudiante De instituto Soy un estudiante De universidad Soy un adulto Tener que decir Soy un adulto Es sospechoso ya Por sí mismo ¿Dónde está la opción? Oye Tú no tienes Nada mejor que hacer No hay Tienes que poner multas O alguna cosa Déjame vivir Soy estudiante De universidad Oh sí Somos adultos Ves tío Veste a tu casa Ah ¿Eres amigo suyo? Espera un momento He visto El patrón De esos pantalones Santés Me voy a morir un día El patrón De esos pantalones Santés Oh sí Eres en ese cemento Sobre el profesor Que estaba Molestando a los críos Es un uniforme De escuela Mierda Vosotros tenéis que ser estudiante Estudiantes Venid conmigo Mierda Por eso dije que los uniformes Era una mala idea Vamos a correr ¿Dónde hemos acabado? ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos allí? Ey No es culpa mía Que hayamos tenido que tomar este desvío ¿Sí? Es culpa tuya Es literalmente la definición de culpa tuya Nuestra escuela se está volviendo realmente famosa Disculpame Voy a tener que hablar aquí con todo el mundo Para el rubio Puedo sentir Problemas Cernientes Sobre mujeres O tal vez es otra cosa No Si empezamos a decir generalidades En cualquier caso Un horrible Desastre Horrible Va a venir a por ti Por favor déjame examinar tu futuro más Concienzudamente ¿Qué? ¿Yo? Sí Sugiero que Dejes que te lea la fortuna Lo que yo Lo que digo Siempre Ocurre Más de esta mierda Lo siento Pero realmente estamos en problemas Realmente no creo en esas cosas De todas formas Ya veo Mis disculpas Sin embargo Si cambias De idea Estaré esperando En este sitio Por la noche En rojo Que tengáis buena fortuna Sí A lo que vamos Se ha ido ya el poli Vale Pero sigo sin poder comprar reflejo O sea que me da igual Crossroads Ya hemos llegado Wow tío No somos suficientemente viejos Para estar por aquí ¿Estás seguro que este es el sitio? Lo pone arriba Cerveza Whisky Vino Parece que Por la noche Es la hora Es la hora Es la hora de los bares Sí En el momento Ir en nuestro uniforme Probablemente es una mala idea Ahora lo descubres Nos han atrapado La última vez también Espérate fuera Eres inútil Estas dos frases A lo mejor Tenían que ir juntas Espérate fuera Coma Eres inútil Pero Espérate fuera Simplemente Tío Eres inútil Eres inútil No puedo Responderte Ya lo tiene asumido Pobrecito Me siento mal Pero Os dejaré esto a vosotros Iré a Gasta Perder el tiempo En algún lado por ahí Sí Pero parece como que fueras a entrar Pero no Bienvenido Bienvenido ¿Cómo de viejo eres Chico? Lo siento Lala Chan Está conmigo Oh Has escogido uno Realmente joven Esta vez No dejes que un joven Beba alcohol ¿Ok? Escargot Lala Chan Voy a Coger Prestadas Los asentos De atrás Sí Ve para allá atrás Te Invitaré Algo de agua Qué generosa Es hermana Del del 4 Puede ser No lo sé No pero En el 3 No había alguien parecido No lo sé Pero da igual Ah Apesta alcohol Tiene un pez Ojalá Oh Dios mío Está poniendo Básicamente La misma Busca En el evento Del 4 Yukiko ¡Qué sorpresa! Pensaba que estabas Bromeando Pero aquí estás Respeto esa Valentía Escucha lo que tienes que decir Bien que quieres saber ¿Por qué es peligroso Sibuya? ¿O quién controla Sibuya? ¿Quién es el Mandamais? Esa información No te lo va a decir Si ha estado Investigándose al respecto Habrá estado Investigando duro Al respecto Tendrá que sacar Un artículo Súper exclusivo Súper guay Y ahí no te lo va a decir A ti Un mamarracho De las gafas Pero bueno ¿Quién controla Sibuya? Oh ¿Por qué eso? Tengo Negocios Ahí Necesito Información Sobre su jefe ¿Cuántos retos hay en el chat? Hace mucho que no lo pregunto Pero no parece que haya Mucho, mucho Pero hay Notorio Necesito saber Cosicas Cosicas Bueno Bueno Sé algo al respecto Bueno Resulta que sé algo al respecto Sobre eso Podría decírtelo Pero de cuánto dinero Estamos hablando Si de tal Hoy estamos de gasto Venga A gastar ¿Conoces a los ladrones Fantasma de corazones? ¿Por qué nadie nos llama Por nuestro nombre? Sí Primera información Exclusiva que te voy a dar ¿Se llaman? Pues es tercero Me da una chargota ¿A que sí? Ninguna relación Totalmente casualidad ¿Conoces a los ladrones Fantasma de corazones? ¿Sabes? Lo de ese Caso que el público Se ha estado centrando últimamente Estaba siguiendo El tema de la gente que aleatoriamente entra en un estado De Como que se desmayan básicamente Como que les da un ataque Pero no tengo información Por eso estoy buscando Por eso estoy buscando Nueva información Sobre las que escribir ¿Entonces tienes alguna información En estos ladrones Fantasma? ¿Esos son tus términos? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Son las gafas? Puede que sean las gafas ¿Es el gato Que está inquietantemente saliendo de la bolsa? ¿Que escondas la cabeza gato? ¿Son esos tus términos? ¿O por qué me preguntas a mí? Yo que sé Porque vas al mismo instituto Que cuando empezaron El primero de los casos Que sigue siendo una mala idea Que nuestro primer caso Haya sido ahí Yo que sé Te va a descubrir también Aquí donde lo descubre todo el mundo Si no me extrañaría nada Puede que dos Puede que uno La conversación No va a variar mucho Algo así Tú eres un crío de Shujin ¿Verdad? Recuerdo verte Llevando ese uniforme Las últimas que nos encontramos Y saliendo de la puerta principal Y hablando conmigo delante Pensaba que a lo mejor Tendrías alguna información Interna Sobre los ladrones fantasma Por... Debido a esa causa El primer incidente Fue ese de Kamoshida ¿Sabes? Sí, lo sé Lo sé Soy... Perfectamente consciente de ello Idealmente Me gustaría conseguir Alguna Cobertura exclusiva De un estudiante Que sufrió Los abusos de Kamoshida Que sepamos No hemos ido a gimnasia En todo el año Pero sí Me encantaría Que me presentaras Sí, que me presentaras Con alguien Que sepas Que Encaje En ese perfil Conozco a alguien Que no puedo esperar Para tocar los huevos Después de todo Parece que Manejar este asunto Públicamente Digamos Sería inconveniente Para ambos Un estudiante Que sufrió De los abusos Oh, ¿qué te parece Ese tío Mishima? Parece que siempre Está de parte De los lados De los fantasmas Buah, no puedo esperar Conozco a alguien Acepto tu oferta Sí, definitivamente Mishima Trato hecho Mishima a por ellos Es un trato entonces Mándame la información De tu contacto luego Ya verás que risa Cuando se entere Sea mejor Que me estés agradecido Mis Rápidos reflejos Fueron El único motivo Que hemos llegado Así de lejos No, tranquilo Que ya se me había ocurrido A mí No te preocupes En lo que se trata Tirar a mi cima A los leones No hay nadie Más rápido que yo Gato Así que no te eches Tantas flores Ahora que lo pienso Esos Ataques Mentales Bueno, sí Los Los infartos Estos que le da la gente Y los ladrones Fantasma Ambos parecen sobrenaturales Y aparecieron casi a la vez O tienen que estar relacionados O solamente estoy Deseando Que haya una coincidencia Ah, lo siento Tengo una tendencia De hablar conmigo misma De vez en cuando Cuando no Hablo con la botella Que lo sepas Bueno, no puedes exactamente Considerar esto Un pago en frente Pero Junya Kaneshiro Junya Kaneshiro ¿No ese es el tío Que nos dijeron Que había que ir a Mementos ¿Voy a tener que ir a Mementos? Creo que probablemente Es el tío Que estás buscando ¿No es el del...? Sí Deberías No es otro Gracias a Dios Porque no tengo ganas De ir a Mementos ninguna Suelo ir después De las mazmorras Que se abren más sitios Para ir Deberías investigarle más Si tienes curiosidad Pero no soy responsable De lo que ocurre después ¿Puedo recibir un refill Para este niño? Kaneshiro Fue el que dijo La mujer del futuro Por eso a lo mejor Me suena el nombre ¡Lora-chan! ¿Puedo...? ¿Puedes rellenarme este...? ¿Puedo...? Sí, puedes... Otra ronda para el crío Vamos Tenemos que hacer un brindis Por nuestra nueva... Amistad Relléname el agua Que por cierto No veo ningún vaso Delante mío El servicio es regular solamente Sería problemático Si te quedas Hace mucho tiempo Debemos irnos En cuanto termines Tu agua Deliciosa y nutritiva Agua H2O Es el hermano o algo A lo mejor Están relacionados De alguna forma De agua del váter Bien, lo hemos conseguido Por fin hemos conseguido Información Sobre el objetivo Y aparte No veo a Ryuji A lo mejor Puedo comprar refrescos Vamos a reunirnos con Ryuji Sin prisa No, no me llames ¿Quién? Ryuji ¿Cómo ha ido? La hemos clavado No te lo puedo decir La hemos... Los putos amos ¿En serio? Alucinante De todas formas Deberíamos encontrarnos Tan pronto como sea posible Ya, pero refrescos Refrescos Hay un sitio nuevo de refrescos Está delante del cine De que hay... Sí, delante del cine Así que ven para acá Es esa especie de área Que hay un poco abierta Cuando pasas la zona del bar Cuando pasas de camino al bar Sí, está al principio Donde hemos salido Tenemos que volver Por donde hemos venido, eh Está bien, vamos Gato, gato, gato Que te veo Gato, gato No hagas lo que vas a hacer Gato Puto gato Ey, démonos presa Encorremos con Ryuji Aquí hay refrescos De los de SP Puto gato No me vendas nada No quiero nada Ryuji Y aquí hay otro cine Con nuevas películas Habrá que venir a verlas Ey, estoy cansado de esperarte Jodes Has conseguido alguna Información Has conseguido los trapos sucios De nuestro nuevo objetivo Junyakanesiro Ya no me acordaba del nombre No tan fuerte No, no tan fuerte De verdad, tío Junyakanesiro Y... Buscar Ahora lo va a saber Todo el mundo en internet Que era el jefe de la mafia Aquí vamos Ok Tenemos que... Ahora... Tenemos que buscar Alguna información Sobre la distorsión Una vez que conozcamos eso Es hora del palacio Intentémoslo mañana Será mejor cuando tengamos A todo el mundo junto Con todo el equipo juntos ¿Puedo comprar refrescos antes? Aún va a ser domingo Así puedo comprar el domingo Y el lunes Esta vez se lo diré a todo el mundo Encontrámonos en Shibuya Tío, esto es una locura Es un objetivo enorme Estoy... Súper emocionado Súper... Sí Un canibu Es alguien imitando A alguna otra persona ¡Una! Un objetivo realmente grande Dices Me estoy animando también Oh, Dios ¡Uy! ¡Qué monada! Y tan musculoso Le doy un 85 sobre 100 Un 8 y medio Vamos ¡Uy! ¿Quién eres tú? ¡Soy él! Él Vamos Soy el Malvado troll de Shinjuku Te voy a comer ¡Ey! Déjame ir Tío, espera Puedes oírme, ¿verdad? Puedes ayudarme, ¿verdad? Así que esto es Shinjuku Eres tan popular Muéstrales A tu auténtico Hombre interior Ah, representación de los gays En los videojuegos Esto todavía tiene que mejorar A lo mejor Muéstrales a tu hombre interno Si te pareces algo A Kanji Sabes que es lo auténticamente importante De todo esto Así que muéstrales a tu hombre interior Venga, vas a dejarme aquí así Venga, tu mejor amigo está aquí en problemas Eh Me llevo mejor con el gato Ay, que... Ha mezclado de alguna forma La palabra Hombretón Con la palabra Madalena Estudmuffin Vaya Madaleno Más energético Te daré Todas las Muestras gratis Que puedas desear La noche es joven Y tú también Vamos a... Vámonos de fiesta Ah Se la han llevado arrastrando o algo Vuelve vivo Vamos, no hay más cosas que hacer aquí ¿Verdad? No, si hay cosas Hay refrescos Vámonos a casa por hoy Debemos abandonar a Ryuji A su suerte ¿Qué más da? Eh Seguro que no nos guarda rencor mañana ¿Y este va a ser él? Ah, pues no ¿Habéis encontrado alguna pista? Tengo un nombre Ya te lo digo mañana Me voy a hacer el interesante muchísimo Nombre Hacerse el interesante Que seguro que lo va a acabar spoileando Ryuji Pero a lo mejor Puede durar 20 segundos La intriga Eso para que demuestre Para que baje la voz Ryuji Que lo han oído gente extraña Por ahí por la puta calle Tío Que lo han imitado y todo Ya te lo digo mañana Considerando como estás intentando Mantenernos en suspense Espero que sean buenas noticias Bueno Encontrémonos mañana en el refugio ¿Entendido? Oye, ¿y Ryuji? Ryuji parece que está ausente de esta conversación Deberíamos contactarle por separado Ah, ya te lo contaré mañana Ya verás qué risa Estoy seguro de que Se dará cuenta cuando mire su teléfono luego Ah, pensaba que Ryuji llevaría el teléfono encima Salande vio Da igual, nada Ya prácticamente estamos en el palacio de Canesiro Ha sido sorprendentemente fácil Gato, calla la boca Ote Castro Que lo sepas Ya hemos perdido una semana entera En la que no hemos hecho nada Pero nada Ah, Shinjuku era una locura, ¿eh? ¿Puedo hacer algo por la noche? Hey, una chica me ha Mandado mensajes Diciendo que ¿Le has hablado sobre mí? Dijo que estaba interesada en mí ¿De qué va todo esto? Uh, qué risa Ya verás ¿Y qué clase de Chica es Ojasan? ¿Es mona? ¿O es Atractiva? Está buena Totalmente mona Definitivamente buena Ya verás No estoy realmente seguro Pero No estaba mal Y el chat ha vuelto a dejarse De actualizar Ya verás Venga, no me No me tengas con la intriga Voy a perder el sueño Con esto Hoy estamos Haciéndonos el interesante muchísimo Ojasan Decía que quería hablar ¿Cómo? ¿Cuánto más directa Puede ser una chica? Realmente es lo que yo creo que es Podría ser Sip Bien por ti Ya lo descubrirás ¿Le damos falsas esperanzas? ¿O Seguimos haciéndonos el longish? Ya, ya lo verás Tío, estoy esperando tanto esto Es todo gracias a ti Recuerda esta sensación Y luego No me guardes rencor Siento Estoy empezando a sentir Que el fansite Realmente me ha cambiado De todas formas Puedo Puedo con esto Tú Me presentaste Así que Me aseguraré De no avergonzarte Y te haré saber Si acabamos Quedando Si acabamos juntándonos Hostia Creo que puedo hacer cosas Por la noche ¿Gato? No sé por qué demonios Pensaba lo contrario ¿Planta? No, está bien la planta Por ahora Fabuloso Voy a guardar Solamente para que no Para que no se me olvide Guardar No vaya a ser Que llegará un día Que sí Y Vamos a ver el evento De mañana Que creo que ya Va a ser cosas Por fin Madre mía Siempre se alarga esto Mucho más de lo que pensaba Y no me van a dejar Y comprar refrescos Quiero mis refrescos Siempre que sepamos A por quién vamos Ya Improvisaremos El resto Supongo Mañana va a ser un día Ajetreado Así que Vámonos a la cama Si no tengo más remedio Pero vamos a ver El evento de mañana Que no recuerdo Cómo de largo va a ser Pero creo que va a ser Larguillo Y cortamos ya Domingo Es apenas sábado Pero hay un refresco No puedo creer que ayer Me abandonaréis Casi entro en un mundo Del que no quiero tener Nada que ver Hoy sí que te has cambiado Los pantalones Desgraciado ¿Llevas calzoncillos rosas Por debajo O qué coño es eso Rosa que se ve por debajo ¿De qué estás hablando? Nada Solamente Que empezarlo Yusuke ¿Os dais cuenta De la cantidad de gente Que tenéis a vuestro alrededor Y cuando entró Ann accidentalmente En el mundo misterioso ¿Estaba más alejada Que el resto de gente Que tenemos a nuestro alrededor? Creo que vamos a Arrastrar a medio Sinjuku Al mundo Al mundo paralelo Ok He metido el nombre De Canesiro En el navegador Y justo como esperábamos Es Hay coincidencia Solo nos faltan Las otras dos palabras clave ¿Qué es lo que piensa De su palacio? No ¿Qué es lo que piensa Que es su palacio? ¿Y dónde está? Pero no tenemos Ninguna otra pista Aparte de la gente Que está cayendo víctima Por aquí Tendremos que probar Cualquier palabra Que eso nos pueda ocurrir Hospital psiquiátrico Eh Vertedero No Va a ser imposible ¿Cuántos edificios Crees que va a haber en Shibuya? Va a ser imposible ¿Cuántos edificios Crees que va a haber en Shibuya? Nada de quejarse Funeraria Funeraria Si podemos Descubrir Cual es el palacio Puede que se va Puede que seamos capaces De Adivinar dónde Por asociación Probablemente sea algo De lo que tenga Control absoluto Tal vez un jardín ¿Qué tiene que ver Un jardín? No hay candidatos Online Con cosas como esa Que estás buscando Y no te estarás confundiendo Con el tío Gilito No Ni siquiera se acerca No sabes Cómo de cerca está Aunque molaría Que la aplicación Te dijera Caliente Caliente Frío Como ¿Qué tal anime? ¿Crees que puedes pensar en algo? Un banco Una mansión Un baño de dinero De verdad Casinos Y furcias Banco Mansión Baño de dinero ¿En serio? Está reñido Pero ¿Una mansión? No Ni siquiera ha contestado La aplicación ¿Me hace repetir? ¿Eres un banco? Podría haberle instigado A Anne sobre la tercera respuesta Ya que estaba Pero Ya veo Ok Ha sido un acierto Mira que viene a la segunda Así que piensa que algún lugar De la ciudad Como su propio banco Pensaba que sería algo menos realista Así que Eso es Ahora ¿Qué localización Pensaría Canesiro Que es su banco? Si estamos pensando Si estamos hablando Sobre algún sitio Donde guarda su dinero Tal vez Su propio refugio Escondite ¿Qué tal un banco real? Su conocimiento No estaría distorsionado En ese caso Su percepción Mierda No estamos llegando A ningún sitio Puede que esto sea difícil De explicar Pero Tal vez No parece Que estamos pensando Demasiado Dentro de la caja Digamos Pensando demasiado Dentro de los límites De la realidad Los palacios Emanan Una locura Apasionada Parece que estamos Nos falta ese aspecto Que demonios Estás hablando Este palacio Es un banco Para alguien Que extorsiona dinero Con sus actos criminales Es algo más ¿Pero de qué otra forma Podemos pensarlo? Uh Podría ser un sitio Donde sacas el dinero Espera ¿Crees que tendrá Algo que ver Con las víctimas? Saca el dinero Del Las billeteras Del De los monedos De sus víctimas ¿Verdad? Eso significa Que su banco Es donde quiera Que estén ellos Es terrible Pero Puede que tengas razón Oh venga ¿Cuánta gente Crees que Se ha Cuánta gente Crees que Han sido víctimas Que Canesido Se ha Aprovechado de ellos En todo Shibuya Espera un segundo Tengo una Tengo una Respuesta Tengo una Coincidencia Las palabras claves Eran Todo Shibuya Espera ¿Qué? ¿He dicho algo bien? Tío La conversación Estaba llegando A este resultado No era difícil De imaginar El sitio que Canesiro Piensa que es un banco Es Todo Shibuya Espera ¿Cómo? ¿Toda la ciudad? Sí A eso se refiere Ya veo Ahí es donde Ciertamente Están sus víctimas Resulta Que realmente Es un criminal Terrible Eso Lo sabíamos Ya Así que vamos Espera ¿Está bien que entremos A un palacio Delante de toda Una muchedumbre Así? No No Es una terrible idea Y además Probablemente Arrastremos a Todos Shibuya Eh No se da cuenta Si un trozo De basura Desaparece En la papelera Esto no es distinto Sí lo es Sí lo es Estáis en Todo el centro De la plaza Justo donde Hay bastante Gente alrededor En ese caso Vamos Sigue siendo Una terrible idea Arrastrasteis A Anne La primera vez Porque estaba cerca Cerca De veros Porra Hacen lo que saque De los huevos Yo paso Y déjame comprar refrescos ¿Qué son eso? ¿Y cómo no hemos arrastrado A medio barrio? Máquinas Expendedoras Andantes Ese debe ser Como vea La gente Así que Esto es Lo que Kaneshiro Considera un banco ¿No hay cámaras Que se han podido grabar Desapareciendo misteriosamente En el centro Puto de Shibuya? Da igual Más motivos Por lo que no Hacer lo que han hecho Así que esto es Lo que Kaneshiro Considera un banco Nunca pensamos Nunca pensamos Que podría ser El distrito entero Mira a nuestro alrededor La distorsión está afectando A todos Shibuya Ah, ¿A qué te refieres? Ah, es cierto Incluso cuando estábamos En el castillo Y en el museo El resto de la ciudad Parecía normal Solo ha cambiado El color del cielo Bueno, y la gente Ve a todo el mundo En Shibuya Como su Patrocinador Su beneficiario Vamos No es sorpresa Para un jefe de la mafia Será mejor Centernos en encontrar La localización de Kaneshiro Y robar su tesoro Tan pronto como sea posible Sí, su reflejo Tiene que estar Por aquí En algún sitio Vamos a buscarlo Que de todas formas La ciudad Sigue teniendo La misma estructura Así que Vamos a tener que hacer Lo que no ha conseguido Hacer la policía De todas formas En ese caso Buscamos un banco Debería haber alguno Grande Por aquí En alguna parte Hola Ah, no puedo hablar Máquina expendedora Misteriosa Oh, mira Esa persona Está temblando ahí ¿Crees que es una víctima? Deberíamos hablar con él Esta gente Tiene boca siquiera Suelen tener A lo mejor Grabaciones de voz Las máquinas expendedoras Discúlpame Podemos Por favor Perdóname ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está Kaneshiro? ¿Sabes qué? No sé si deberían saberlo Porque las personas reales No sabían No sabían Ni el nombre de Kaneshiro Ni dónde está Pero podemos probar Es una realidad Alternativa Imaginaria ¿Dónde está Kaneshiro? No tengo más Por favor Te lo digo Ni siquiera un yen Ah, relájate No estamos intentando Robarte ni nada Por favor No quiero acabar Como los demás ¿Ha sido asaltado? Gruñido No hay duda Que es una víctima Ni siquiera puede Mantener una conversación Intentemos con alguien más La idea es que Cuando no tienen dinero Las máquinas están Rotas en su imaginación No se les puede sacar más Así que A tomar por culo con ellas Pero mira más cadáveres Son eso Esto es terrible Todo esto son gente de verdad ¿Verdad? ¿Qué demonios? No creo que podamos hablar Con ninguno de ellos Bonita forma de sorprenderte Gato Los cadáveres se acumulan En las calles ¿Son todo esto víctimas De Kaneshiro? Parece que ese es el caso Aunque no hay nadie Con el que podamos hablar Ni un banco Por ninguna parte Intentemos Mirar Por la estación Otra vez Tal vez hallamos Omitido Algún detalle importante Pues vamos ¿Alguien más con quien hablar? Por cierto no Ah bueno Sí, sí, sí Oh mira ¿Crees que esa persona Es una víctima también? Disculpa Podemos Tener unas palabras Estamos No vale de nada Todo se ha terminado Acabaré como ellos ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está Kaneshiro? Por variar voy a preguntar La otra pregunta ¿Qué ha ocurrido? Pero No Lo ves He caído He caído tanto De un sitio Donde Kaneshiro No deja rastro ¿Qué podría significar eso? Hey Tienes que decirnos algo más Que Estoy demasiado cansado Por favor Déjame Descansar Yo Esa pasa por devolver Tal el DVD Si ya lo sabía yo Eh No creo que pueda hablar ya Kaneshiro no deja marca Lo quiere decir eso Y de forma literal No deja huella ¿Lo dice de forma literal? ¿O podría ser de forma figurada? Hey ¿Por qué no repasamos La información que tenemos? No tenemos nada La información es No tenemos ninguna información Aparentemente Han caído Mucho Pero un momento Han caído De un sitio Donde Kaneshiro No deja huella ¿Podría ¿Qué puede significar? Eh ¿Les tiraron literalmente De algún sitio Que estaba elevado? ¿Te refieres Como un rascacielos? No hay ninguno Por aquí ¿No crees? De todas formas De un quinto piso La hostia es fuerte también Espera ¿Qué es eso? Nadie se lo creo Mirar Mirar Para arriba ¿Es eso? Es la mansión Flotante OVNI En el cielo No me extraña Que no podemos encontrarlo Tampoco miramos Para arriba Pero bueno Kaneshiro No deja ningún rastro Ninguna huella Literalmente Como Las huellas De un coche Al pasar No me extraña Que esté volando Que esté flotando ¿Y cómo ¿Puede esta forma De un helicóptero Morgana? No Solo un coche Y con toda esta tontuna Y con toda esta tontuna Aún Sigue siendo el argumento Menos Tiene menos cosas extrañas Que otro de la saga El juego este Eres inútil Venga No Tienes ninguna especie De artilugio secreto O algo Cállate No soy una especie De Robot De coche robot O O gato Ha dicho No me acuerdo De gato robot Espera No soy un gato De hecho En absoluto Esto puede que limite Lo que podemos hacer hoy Sí Sobre todo Comprar refrescos Cabrones Tenemos que encontrar Alguna forma De subir ahí Vamos a pensar más Sobre ello mañana Ok Cabrones Otro día perdió Está bien Deberíamos salir De aquí por ahora Vámonos corriendo Por lo menos Mañana hay refrescos No sé si me van a dejar Comprarlos ¿Puedo ir por la noche? ¿Puedo salir por la noche? Tengo un mensaje De olla Buenas noches Es esa mujer Que apesta alcohol ¿Estás libre? Vaya que sí Pero refrescos Sí Estoy ocupado Un día lento Si puedo quedar después Y ir a Tartarus Estoy listo Para lo que sea Referencia a Doraemon Lo del gato robot Sí, puede ser Con lo de Un helicóptero Con lo del gorrocóptero O algo Referencia a poder Tener algún artilugio No lo había pillado No lo había pensado Tantas referencias Que se te salta alguna Un día lento hoy Estoy escribiendo A pesar de mi De mi Horario tan Tan ocupado Tan ajetreado Es sobre ese El tipo Ese canesiro Es más peligroso De lo que pensaba La policía No lo ha conseguido Encontrar Así que Escabe un poco más Parece que tiene Algunas conexiones Realmente sospechosas No voy a decir Nada más Que eso ¿Conexiones sospechosas? No es alguien Que el adolescente Como tú Deba Involucrarse Con él Debería realmente Retirarte ¿Ok? Bueno He dicho todo lo que quería decirte Nos vemos Oye, pero quiero quedar ¿Podemos quedar? No, quedar Quiero No, gato No me obligues a dormir Directamente Probar nuestra justicia No va a ser fácil Sea mejor que discutamos esto Con todo el mundo Mañana No, yo quiero ir Al sitio de ir Y taca y mazmorra Por fin Por Dios Y justo cuando encontramos El palacio Está en el cielo Menuda molestia Estoy seguro De que la policía Está cansada De este tío también Eso me recuerda El show de teletienda Está emitiendo hoy Porque te lo recuerda Deberíamos ver la televisión Vale, pero Maldito gato ¿Estás cansado? Vamos a dormir No, no estoy cansado Vamos a ver la televisión Por lo menos Hola a todos Es hora de comprar Esto es lo que tenemos hoy Para ti 20 cajas de Mental Flush En lugar de De Es enjuague bucal Pero es enjuague mental Por algún motivo Enjuague con el que Imaginadamente recordarás Cosas que nunca sabías No sé qué hace Y no sé si recuperará SP ¿Recupera SP? Suena como cosa Que debería recuperar SP Es cierto Siempre Siempre pienso En un montón De cosas aleatorias Mientras estoy Enjuagándome los dientes Es un objeto limitado Solamente estará disponible hoy Bla 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 1980 yenes Es barato Y hay posibilidad de SP Pero creo que no va a recuperar SP Pero Es que no recupera SP Yo quiero cosas que recuperen SP Están sonando ya los teléfonos Por favor No paséis esta oportunidad No recupera SP Si apareciera que recupera SP Aparece en la imagen Ya Pero es que normalmente Lo que recupera HP Se ve en la imagen También que recupera HP ¿Es para la congelación? ¿Qué tontería es eso? Si fuera de vida Aparecería HP En lugar de SP Y como no aparece Digo Puede ser un efecto combinado Que recupere HP y SP Pero no Y no es tan acá Ya lo sé que no es tan acá Y eso es malo Pero No es muy caro esta vez Es de ¿Sabes qué? Total de perdidos al río De vez en cuando No hace Una vez al año no hace daño Comprar A estos mamarrachos Que no son tan acá Pero bueno Otro cliente llamado Muchas gracias Por si acaso Si es algo mejor Que algo que me cura congelación A lo mejor me puede venir bien Yo que sé Lo dudo Pero yo que sé Adiós por ahora Nos vemos Nos veremos otra vez Con otro fantástico producto Adiós por ahora Bla 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 No puedo esperar a que llegues Estúpido No tan acá Ni siquiera puedo regar La puñetera planta Que le den Vamos a dejarlo Hoy ya Y El próximo día Porque sé que ya va a ser inmediato Ir al palacio Queda Una cosa más E ir al palacio De hecho La cosa más Va a ser ir al palacio Así que Al palacio El próximo día Palacio La próxima semana Todo el palacio El palacio este se puede hacer De una sola vez Seguro Porque Fue el primer palacio Que realmente hice De un tirón No sé si había algún evento En medio Que me obligaba a salir Me parece que no Pero creo que lo voy a poder hacer De un tirón Y va a costar Es Un palacio De los más largos Es Bastante cansino Bastante Bastantillo Pero lo intentaré hacer de una Es Complicado Venga Hasta luego Adiós Se puede hacer de una Creo que no es técnicamente de una Hay un evento En el que entras Pero no haces nada Y luego ya está El palacio de verdad Que si lo puedes hacer de una Es largo Largo Pero bueno Adiós Adiós Adiós